Bueno, vamos a cambiar por un momento, después de tanto hablar de economía y demás, vamos a hacernos un impasse, un relax, pero no se me duerman las siestas, porque sabemos que es una hora complicada, justamente a las 16.14 en toda la República Argentina, y en España deben ser las 20.14, porque vamos a hablar con alguien que está justamente en España, pero que nos va a hablar desde España de sus trabajos de investigación aquí en la República Argentina, junto con expertos y expertas del CONICET. Estamos hablando con el doctor Sebastián de Mida Peiraz, quien gentilmente nos atiende desde España. ¿Qué tal, Sebastián? Martín López Latras, te saluda desde FMKEOPS y AM1520. Hola, Martín, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Sebastián. Decímelo ahora. 9 y cuarto, una horita más. Ah, 9 y cuarto, no sé por qué, aclaro, debe ser porque acá cambió, alguna vez cambió el horario, se atrasó y demás, entonces hay 5 horas justamente de diferencia. Sí, no, es acá, es el contrario, acá cambian dos veces por año la hora, así que por eso ahora son 5. Sin invadir tu privacidad, ¿pero en qué ciudad de España estás? ¿En Madrid? Yo estoy en Andalucía, en Córdoba. Ah, allá en el sur. En el sur, justamente, en Córdoba, tierra que tiene mucha riqueza histórica, ¿no? El tema de Córdoba, Andalucía, con todo lo que fue la ocupación de los moros durante varios siglos. No sé si tiene que ver con esto de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque esto tiene que ver con la investigación sobre el linaje del caballo criollo. Y muchos de los que me están escuchando dicen, pero estás hablando de criollo. Eso no, pero el caballo lo introdujo justamente el árabe en América. Sebastián, contanos un poco de... No te digo que te tomes todo el tiempo del mundo, pero apelamos a tu síntesis para que nos tires un primer título de lo que ha sido esta investigación en equipo, ¿no? Con expertos del CONICET. Sí, bueno, como vos bien decís, los caballos criollos descienden de los caballos españoles que vinieron con la conquista. Y es una de las pocas razas que en la Argentina es autóctona, digamos. O sea, hace 300, 400 años que se crían caballos criollos. Es la raza con más historia, es la raza de mayor importancia y nada, nos sirve a nosotros como objeto de estudio. Como vos bien decís, hicimos algún estudio acerca de los linajes de la raza y lo hicimos en... O sea, nosotros somos investigadores del CONICET e investigadoras del CONICET y trabajamos en la Universidad Nacional de La Plata. Claro, claro. Y contame, hizo de investigar linaje. Y ¿sabés qué me llamó la atención? Porque estudiaron ejemplares femeninos, 212.000 yeguas. Y la pregunta, justamente para quienes no sabemos nada de nada, obviamente, ¿por qué solamente ejemplares femeninos? Bueno, este estudio, los caballos están caracterizados porque dentro de los animales domésticos son los que menos fértiles son. Tienen un montón de particularidades y muchas de esas se transforman en problemas de fertilidad. Son los que más difícil es que procreen. Y aparte, los caballos tienen otro punto adicional, que es que muchas veces los cruzamientos que se hacen son cruzamientos muy emparentados y generan lo que se llama un efecto de endogamia, que es precisamente el cruzamiento entre parientes. El principal efecto que tienen esos cruzamientos tan cerrados es que baja la fertilidad. Y particularmente baja la fertilidad en las hembras. Las hembras empiezan a ser menos fértiles. Entonces, por eso es que estudiamos hembras. Ah, para ver cómo se mantiene el nivel de fertilidad. Y en el caso del caballo criollo, llegaron a conclusiones muy, muy interesantes, ¿no? Con el tema de la fertilidad. Sí, nosotros nos llama mucho la atención que a pesar de ser un caballo que se está criando, digamos, lo que llamamos una cría cerrada. O sea, que vos para criar un caballo criollo solo puedes ser hijo de dos caballos criollos. No puedes traer razas externas o hacer cruzamientos con otras razas. Ajá. Entonces, a pesar de hace 300 años estar criando, nos llamó un poco la atención de cuál era la causa que se mantenía muy fértil. El caballo criollo argentino, entre otras características, son animales que son muy longevos, muy longevos, y aparte son animales muy fértiles. Es común ver una yegua pariendo a los 20 años, que en otras razas eso pasa muy poco. Ah, mirá. Entonces, claro, dijimos, a ver dónde puede estar la causa, siempre con el enfoque que tenemos nosotros, que somos genetistas. Claro, claro. Y contame, Sebastián. Y entonces... Sí, sí, no, 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 te escucho, te escucho. Y entonces, bueno, nada, lo que pensamos es que por ahí, como están viniendo al caballo criollo, se cría en Argentina, pero también en países limítrofes, principalmente Brasil, Paraguay, Uruguay, dijimos, bueno, por ahí es que están entrando ejemplares de afuera y eso hace que mejore un poco la fertilidad, ¿no? Como una especie de cruzamiento, ¿viste? Como refrescar, digamos, la sangre. Pero ejemplares de afuera de la misma raza, del caballo criollo. Correcto. Lo que pasa es que son distintos linajes. Ahí viene el tema de linajes. El linaje brasileño, el linaje uruguayo y el linaje paraguayo. Que si bien son la misma raza, no son tan cercanos. Digamos que son parientes lejanos, ¿no? Como un primo que vive en otro país. Claro. No, no, porque estoy, digamos, hablamos de criollo en su concepción más amplia y expansiva, que es justamente, sería descendiente en América, no solamente en Argentina. Uno por ahí, ¿viste? Le pega el nacionalismo, dicen, ah, caballo argentino. No, es caballo criollo, justamente. Y contame un poquito, uno, porque justamente estamos llegando a muchos distritos rurales, tal vez se interesen justamente por esta nota. El uso o el destino del caballo que están investigando, ¿es con fines rurales, productivos, deportivos, artísticos? Bueno, uno no, siempre que se habla de caballos uno tiene la idea del turf o ese tipo de cosas, ¿no? Los caballos de carrera. Sin embargo, la industria hípica argentina es literalmente una industria sin chimeneas, o sea, el efecto económico que tiene, obviamente no se puede comparar con los bovinos, digamos, pero es muy, muy importante y le da trabajo a mucha gente. Mucha gente. En la Argentina, básicamente, hay tres principales actividades. Los caballos de carrera, los caballos de polo y los caballos criollos. Y los caballos criollos en la Argentina tienen dos principales actividades. Una son las competencias que se hacen, que son competencias deportivas, que hay distintas vertientes, digamos. Hay competencias de morfología, que son competencias de la belleza de los caballos, y competencias funcionales, que los caballos realizan pruebas, por ejemplo, aparte a corral o paleteada de terneras. Y después el trabajo a campo. El caballo criollo está seleccionado durante tantísimo tiempo para trabajar. Son caballos que se arreglan con poco, que se lastiman poco, que viven mucho. Son caballos generalmente tranquilos y que pueden trabajar entre los animales sin grandes problemas. Claro, es decir, digamos, vos lo estás diciendo por el tema de... Yo ya estoy muy desactualizado. No sé si sigue el tema de la doma masiva o no, pero, digamos, para los efectos de la doma serían más permeables que otras razas de caballos. Vos, no sé si te estás refiriendo a la jineteada, la jineteada es... Sí, no, jineteada o la doma para poder domesticarlos, o eso, por ahí no se usa más. Sí, 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 correcto. Sí, todas las actividades equinas son sobre caballos domados. El caballo criollo, entre otras cosas, responde muy, muy bien a la doma. Es un caballo que aprende mucho, muy inteligente y que por eso trabaja bien, ¿no? Porque digamos que entiende lo que tiene que hacer. Imagino que tu trabajo de investigación, en este caso es investigación básica, debe servir y mucho para lo que es justamente la ciencia veterinaria en general, la farmacoveterinaria, la genética y demás, ¿no? Sí, nosotros tenemos una muy buena llegada con la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, que es probablemente la Asociación de Criadores de Caballos más grande de la Argentina, y este estudio es parte de un proyecto mucho más integral en el cual estamos tratando de mejorar genéticamente a los animales, no solo para que sean más fértiles, sino con otros fines, digamos, un programa de mejora general. De hecho, estuvimos hace poquito en la exposición de nuestros caballos, que vinieron precisamente ejemplares de Brasil y de Uruguay a competir, y estuvimos haciendo mediciones y tomando filmaciones y evaluando, también consiguiendo muestras de ADN de cerca de 300 y pico de caballos, ya no datos, sino de los caballos en sí, para continuar el estudio. La verdad que es una cosa bastante grande y a la asociación le interesa bastante, nos apoya, estamos muy agradecidos. Nosotros nos dirigimos con una de las dos radios, que es AM1520, Chascomús, para gran parte de la Cuenca Baja del Salado, como nos gusta decir. Allí hay muchos de estos ejemplares de caballos criollos, ¿no? Sí, a ver, el caballo criollo te diría que es el más federal de todos. O sea, a comparación de otras, a ver, caballos de carrera básicamente hay en Buenos Aires, en los tres hipódromos, y caballo de polo se juega también básicamente en Buenos Aires. En cambio el caballo criollo no es federal, o sea, vos tenés caballos en todos lados y tenés competencias en todos lados. Hay una especie de calendario de torneos que son muy federales, de hecho es de las pocas razas que tiene competencias grandes fuera de lo que es la rural, digamos, de Palermo y tiene competencias en distintas provincias de gran importancia. Y la última era, bueno, digamos esto, no digo que nació, porque justamente siempre los trabajos están ahí justamente a flor de piel, en estado latente, pero esto fue motivado a raíz de una tesis, ¿no?, que está haciendo alguien de tu equipo. Sí, yo tengo mucha suerte de trabajar en la Universidad de La Plata y en el CONICET, digamos, en los dos lados, y esto es parte de la tesis doctoral de una de nuestras becarias, que es a Yelen. El grupo nuestro es mayoría femenina, también por suerte, son personas que son un aporte invalorable para nosotros, tanto Alicia Antonini, que es la titular de la cátedra, como a Yeren Carlau, que es una becaria doctoral con ICET que empezó hace ya dos años y bueno, nada, es parte de este proyecto más grande que te comenté, es su tesis doctoral que va hasta ahora viento en popa. Bueno, bueno, ojalá que se reciba pronto, que necesitamos cada vez más doctores. Bueno, Sebastián, desde allá, desde Andalucía, España, te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchísimas gracias a vos por difundir nuestro trabajo y un saludo para todos. Perfecto, era Sebastián de Mida Pérez, Pérez, me quedó Pérez por un tema que unos hinchas de fútbol, hinchas de boca, sufrimos mucho a Pérez.